¡Suscríbete al canal! De toda diferencia, y eso suena a genocidio. Cable no hace genocidio. Husk escuchó que Syke se volvió loca. ¿Quiere saber si eso es verdad? Cable asegura que no, no más que todos ellos. Husk continúa. Creyó que el objetivo de ese asunto de Krakoa era que no les importaba lo que pasara a los humanos. Cable quiere saber si para Husk le parece bien vivir así. Ella responde que no. Blink sabe que están haciendo un equipo de combate, entonces está adentro. Pero lo cierto es que no son X-Force, son extraoficiales. Eso podría ponerla en conflicto con ese lugar. Blink no confía en ese lugar, confía en ella. Si confía en Psylocke, entonces también confiará en ella. Laura los ha escuchado. Le dirá a Psylocke que tienen un equipo, y estará orgullosa de estar con cualquiera de ellos. Los mutantes de todo el mundo acuden en masa a la isla nación de Krakoa, por seguridad y para ser parte de la primera sociedad de mutantes. Después de una visión profética, Psylocke caza a un nuevo y misterioso enemigo, Apoth. Es responsable de la creación de una nueva y peligrosa droga cibernética llamada Overclock. Apoth utiliza a los niños para cumplir sus órdenes. Psylocke, X-23 y Cable pretenden detenerlo, pero necesitarán ayuda. Psylocke sabe que esconde su respiración y el sonido de sus movimientos, pero las hojas de hierbas bajo sus pies la traicionan. Laura lo sabe, la hierba te traiciona. Hace saber a Psylocke que tiene un equipo. Cuando Apoth haga su movimiento, lo seguirán en la lucha. Psylocke sabe que no tiene una reputación, así que Laura debió haber usado la suya. Se lo agradece. Laura aclara que no lo vio. Esa visión que vio en el campo, no la vio. Pero cree que si Psylocke la vio, entonces, ¿qué fue lo que le dijo? Psylocke explica a Laura. Le dijo que el mundo nace de los opuestos, dioses y demonios, el paraíso y el infierno. Sea lo que sea, Apoth, su opuesto le habló para detenerlo. Laura se pregunta del por qué eso no lo detiene. Psylocke quiere saber si Laura cree en Dios. Laura responde que no, pero como la mayoría de la gente, espera que haya algo ahí afuera. Algún tipo de poder detrás de todo eso. Eso es lo más lejos que llega. Psylocke recuerda la primera vez que mató a alguien. Y se preguntó si Dios la detendría, si la castigaría, si escucharía algún tipo de voz. Temía el juicio. Pero nunca escuchó esa voz. Su amante, Matsuo, le dijo que Dios crea. El resto depende de ellos. Laura trata de comprender. Cree que Psylocke le está diciendo que está hablando con Dios. Psylocke responde que no. Está diciendo que sea lo que sea, no detendrá a Apoth. Pero le está dando la oportunidad de hacerlo. Por lo que sabe, es una parte de él que se opone a él. De niña, lo habría llamado Kami. Laura puede darle sentido a todo eso si es necesario. Ahora tiene que hablar con Sinister sobre la evolución. En el bar de Sinister. Sinister aclara a Psylocke que no es el mago de Oz. No puede hacer que un león sea valiente o darle un corazón palpitante a un hombre de hojalata. Psylocke sabe bien lo que Sinister es. Y su descripción más caritativa de él es la de alguien que cree en la liberación de potencial. Así que debe liberar el suyo. Cuando Braddock la dejó, se llevó consigo una parte de su poder. Su enemigo es una conciencia que se esconde dentro de la fibra óptica. Solo puede destruirlo donde existe. La telepatía puede ayudarla. Pero necesita más poder. Sinister sabe que Psylocke no necesita más poder. Necesita innovación. Ha analizado el dispositivo Overclock que gentilmente ella compartió con él. Si Apoth lo utiliza como una puerta de acceso a las mentes. Lo ha convertido en una posible puerta de acceso a Apoth. Para probarlo, necesita separar su conciencia de su cuerpo. La forma más eficiente de hacerlo es a través del dolor. Dolor extremo. Esa es una prueba controlada. Ciberespacio contenido. Si eso funciona, entonces su conciencia conocerá su mundo. Allí, él no puede verla. En la Tierra, sería como entrar en su reino sola. Si no funciona, entonces su mente podría romperse. Esos son los riesgos, incluso las posibilidades sobre el resultado. Psylocke pide que lo haga. Sinister cree que Psylocke salta hacia el dolor como alguien que siente que se lo debe al mundo. Psylocke se pregunta del por qué Sinister sigue hablando. Así, Sinister comienza la prueba. En Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Una ciudad como un trono. Ocurre en un momento. Un parpadeo de violencia y ya está hecho. Este será un buen lugar para nosotros. Y me bañaré en sus costas. Y por la paz, destruiré a muchos. Las comunicaciones se han roto. El mundo no tiene idea de lo que estoy desarrollando. La ciudad más avanzada del mundo. Es ahora mía. La prueba termina. Sinister quiere saber cómo se sintió Star. Desconectada y entera al mismo tiempo. Todo mente. Sin cuerpo. Psylocke ya ha sentido eso antes. Y quiere saber si ese dispositivo puede usarlo para encontrarlo. Sinister sabe que sí. En su proximidad. Psylocke lo agradece. Sinister se pregunta del por qué. ¿Por qué le importa lo que les pase? Apoth no puede llegar hasta allí. Puede dejar que infecte al mundo. No les debe nada. Psylocke sabe que la conciencia no se basa en la deuda. La conciencia es el propósito. Y finalmente. Ella tiene el suyo. Hace un tiempo. En Japón. Ese gusanito ha mantenido ese odio por tanto tiempo. Ahora tiene una lección más para Quanon. Después de matar a Stroke. No debe soltar su ira. Su ira es lo único en lo que puede confiar. Debe confiar en ella como una mariposa confía en sus alas. Y nunca la dejará caer. No debe perder el tiempo. Está fuera de su crisálida. Debe extender sus alas. La violencia es todo lo que Quanon siempre será. Ahora ha cumplido con su tarea. De los diarios del maestro. Soy el reflejo de Bichamon. Lo que se ve en la superficie del agua. Yo soy el adversario. Uno con el conflicto. Uno con un propósito. He cumplido mi tarea. Soy el forjador de niños. Lo que viene a mí, inocente, dejará mi cuidado en la furia. En los acantilados. En el abrazo del sol poniente. Les enseño la naturaleza de la fuerza. Pongo distancia entre ellos y su conciencia. Que me odien. He cumplido mi tarea. Uno ha venido a mi cuidado. Una niña. Una chica de puro potencial. Con un toque. Puede conocer las mentes. Está llena de amor. No será fácil olvidarla. Pero cumpliré mi tarea. Lo que se convierte en los niños. Es en lo que se convierten como hombres y mujeres. Ese ha sido siempre el camino de la mano. Nacemos como arcilla. Mi crueldad es la huella del pulgar que queda en la materia blanda. Crecerán. Se endurecerán. Pero la marca siempre estará ahí. Le he dado a la niña el nombre de Quanon. He perforado su arcilla. Con nuestro propósito. He cumplido mi tarea. Ella será la que acabe conmigo. Lo he previsto. La estoy haciendo lo suficientemente fuerte. Como para pasar su espada por mi garganta. Lo hago sin miedo. Porque la muerte. No me importa. ¿Cómo puedo morir cuando todo lo que he enseñado vivirá? Y matará. Y enseñará a otros. A matar. La joven Quanon, el gusano, oculta su alma de mí. Parece que la protege. Dice que ella es solo mis palabras y acciones. Pero miente. Veo la llama en la vela de su espíritu. Todavía arde. Pero ella siempre será lo que yo la he hecho. Para matarme. Tendrá que usar lo que he construido dentro de ella. Esa será mi victoria. ¿Qué haré cuando venga por mí? No temeré. Me enfrentaré a ella sin protestar. Permaneceré calmado mientras desvaina su espada. La joven Quanon solo será lo que he despertado en ella. Deja que venga. Deja que intente castigar la crueldad con violencia. Que sienta la inutilidad de la conciencia. La criaré. Moriré en su mano. Viviré en su espíritu. He cumplido mi tarea. Ahora, en Krakoa. Psylocke observa. Nosotras. Nosotras juntas. Un cuerpo y una mente. Nosotras. Juntas. Psylocke sabe que no puede culpar a Elizabeth. La perdonará. Cuando ya no pueda sentirla. Y finalmente. Se separarán. En otro lado. Laura quiere que se lo muestren. Husk irá primero. Cable dispara todo lo que puede. Pero no le hacen nada a Husk. Blink se acerca. Toma su arma. Sostendrá eso por un segundo. Y es que cuando una está hecha de diamantes. El resto del mundo se siente como papel. Laura cree que ese es un buen comienzo. Ahora quiere saber. Quién de todos ellos cree que pueda golpearla. Husk sabe que si lo hace. Le dejará una marca. Laura también lo sabe. Si es que la golpea. Pero antes debe cruzar la línea primero. Así los tres van a atacar a Laura. Y alguien observa. Sabe que no debe dejar que los guíe como ella fue guiada. No debe dejar que les enseñe como le enseñaron a ella. Debe ser más que las fuerzas que le han creado. Debe ser más que esa guerrera. Y ya es suficiente. Ahora sabe cuál es la ciudad que ha elegido. Ella es Psylocke. Algunos de ellos pueden haberla conocido con ese cuerpo. Pero no la conocen. Les pide que dejen el cielo para luchar con ella en el infierno. Y no se merece su confianza. Pero si le dan su confianza a ella. Morirá para protegerlos. Matará para protegerlos. Sus vidas son más importantes que la de ella. Les da su palabra. Se arrodilla. Pide que le den el honor para guiarlos. Blin se pregunta si ella siempre es tan dramática. Laura recuerda que la vio sonreír una vez. Husk se acerca. Su padre murió en una mina de carbón. Ha estado luchando toda su vida para hacer que ese sentimiento desaparezca. Escuchó que a esa... cosa le gusta matar niños. No hay ningún parásito que valga la pena para permitir que eso suceda. Si ese lugar es el cielo, entonces supone que son ángeles. Cuando leyó la biblia, los ángeles tenían espadas hechas de fuego. Y es que los ángeles son guerreros. Así que deben de tener esa locura. En otro lugar, Magneto recuerda. Cuando era un niño en los campos, un hombre le dijo una vez. Que solo somos lo que nos pasa cuando somos niños. Le diría a Psylocke que deje que la humanidad se salve a sí misma de las cosas que ha creado. Y se refiere a esas palabras. Pero Psylocke quiere justicia. Quiere ser la justicia. El niño dentro de Magneto siempre lo entenderá. Cree que Psylocke es rara entre ellos. Entiende el regalo de Krakoa. Entiende el cielo. Porque ha vivido en el infierno. No necesita pedirle permiso para actuar de nuevo. Tiene su confianza, su voluntad y su ayuda. Quiere que le haga saber a Apoth. Que la especie mutante aún vigila el mundo. Debe mostrarle a ese dios de las máquinas. Un poder superior. Y que haga llover su venganza desde el cielo. En Dubai, la ciudad es mi trono. Y pronto el mundo será mi reino. Ella escuchará este sufrimiento. Y vendrá. Pero no teman. Están a salvo en la unión. A salvo del juicio. Son parte de la mente única. El mundo se unirá a nosotros. Y la diferencia se acabará. Prepárense para la paz eterna. Regocíjense. Madre está aquí. Psylocke y su equipo aterrizarán pronto. Deben suponer que de ahora en adelante, Apoth los podrá ver. Laura quiere que los vea. Esta historia continuará. Si te gustó el video, ya sabes que puedes dejar tu poderoso like. Compártelo en tus redes sociales. Dejar tu comentario. Suscribirte. Activar la campanita. Y por supuesto, quédate en casa. Esto fue Amazing Comic. ¡Suscríbete al canal!